El 27 de diciembre de 1944, el mundo entero estaba pendiente de la Segunda Guerra Mundial, pero en Concordia, Antioquia, solo estaban pendientes del nacimiento de la primera de los Guzmán. Vamos a festejar con emoción su cumpleaños, vamos a decirle con amor que la felicitamos y que siga cumpliendo mucho más, que la Virgen la tiene que cuidar, de nuestra parte nada en la vida le faltará. Y que nos cumpla feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión. Y que nos cumpla feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión. Tus amistades llegamos aquí, a compartir esta gran bendición, bendición de mamá. Bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá. Y yo te vine a cantar esta canción, y te deseo mucha felicidad. Para la señora O'Fir, con mucho gusto. La señora O'Fir, con mucho gusto.